Nosotros lo que estuvimos estudiando, haciendo estadística, y fue preocupación del subsecretario desde el primer momento, es ver cómo podemos poner, no un freno, pero sí tratar de buscar alguna solución. Campaña de concientización, de responsabilidad, un manejo responsable, que el conductor entienda que hay un límite de velocidad que hay que respetar, que entienda que hay obras, hay obras que se están haciendo en el asfaltado en el lado de la ruta de Chile. Es entendible que muchas veces el apuro, las ganas de llegar o las ganas de salir, hace que quizás nuestros conductores aceleren un poquito más, pero bueno, hay que tomar recaudo en eso. Y en esta charla que tuvimos, que fue muy amena, que nos fuimos muy bien recibidos por los carabineros en la tenencia, fuimos con Gendarmería, como contó acá el subsecretario, se resaltó eso, y lo que se pidió es que también lograr una campaña, hablar con la gente, hacerles entender de que lo importante es llegar y que no hay que acelerar para eso. Lo que hay que hacer es viajar tranquilo, uno se va a vacaciones, uno está volviendo, y evitar accidentes, porque también lo que se tiene en cuenta es que cuando cambia del asfalto a la parte que está en reparaciones, ahí tenemos que variar muchísimo la velocidad. La gente es como que no se da cuenta o viaja de noche y encuentra eso como un obstáculo, y ahí genera vuelcos, despistes y situaciones que después son dolosas, nos complican.